Agosto 11. Lamentar el pecado de alguien. Y vosotros estáis embanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? 1 Corintios 5.2. Lectura adicional recomendada Mateo 18.15-20. ¿Por qué debían los corintios lamentar el pecado de alguien? Esto se debía a dos cosas. En primer lugar, como consecuencia de la comunión que existe entre los miembros de la iglesia, conviene que todos sientan malestar ante la trágica caída de cualquier miembro de ella. En segundo lugar, cuando se perpetra un pecado tan grave en una iglesia concreta, el responsable de la infracción contamina a toda la congregación. Porque, tal como Dios humilla al padre de una familia con el descrédito de su esposa o de sus hijos, y a todo un linaje con el descrédito de unos de los parientes, Así también la iglesia debe considerarse marcada por el descrédito cuando se comete cualquier vil fechoría en su seno. Y no solo eso. Ya hemos visto cómo se encendió la ira de Dios contra toda la nación de Israel, por causa del sacrilegio de un solo individuo. Acán, Josué 7.1 Dios no era cruel al vengarse del inocente por el delito de alguien. En lugar de eso, puesto que ya hay una muestra de la ira de Dios cuando sucede algo de esta naturaleza entre un grupo de personas, a disciplinar de esa forma a una comunidad por el error de un individuo. Dios enseña expresamente que todo el cuerpo está contaminado e infectado por contagios debido al delito cometido. De ahí que podamos colegir directamente que el deber de toda iglesia es lamentar los errores de sus miembros individuales, ya que las calamidades que tienen lugar en su seno son patrimonio de todo el cuerpo. Asegurémonos de ejercitar la debida disciplina piadosa cuando nos sintamos inflamados con un celo santo ante el rechazo del delito, puesto que, de otro modo, la severidad de la disciplina resultará amarga. Meditación La corrupción en un punto afectará al cuerpo entero. La iglesia también es un cuerpo, por lo que el efecto del pecado de una persona se extenderá a todos. La corrupción debe curarse tan pronto como sea posible. Antes de que se extienda y el daño causado sea mucho mayor. Si la corrupción es incurable, habrá de ser estipada. Aunque el proceso sea difícil y doloroso, es preciso llevarlo a cabo si queremos salvar el resto del cuerpo. ¿Estás contribuyendo al cuerpo con alguna clase de corrupción? ¿Hay alguien por quien debas orar y a quien debas consolar humildemente? Agosto 11 Agosto 11 Yo podría Si tan solo hubiera venido a Cristo cuando era más joven, seguro que no hubiera. Si no me hubiera enfermado, entonces habría. Si tan solo mi esposo hubiera sido más romántico, no habría. Si tan solo mis hijos no fueran tan rebeldes, yo no sería. Si no hubiera tanta pornografía en el internet, no habría sido tentado a. Si no hubiera estado tan ocupado, me hubiera tomado más tiempo para. Si Dios está presente donde sea que estés, y lo está, y si es soberano en cada situación, relación y suceso en nuestras vidas, y lo es, entonces cuando culpas a otra persona por tu circunstancia o por los errores que cometes, en realidad estás culpando a Dios. Dios está diciendo que Dios no te ha dado lo que necesita para ser lo que Él te ha llamado a ser. En esencia, está diciendo, mi problema no es un problema del corazón. Mi problema es una pobreza en la gracia. Si tan solo Dios me hubiera dado, no hubiera tenido que hacer lo que hice. Este es el argumento final de un estilo de vida egocéntrico. Ese argumento se dio por primera vez en el huerto del Edén, después de la rebelión de Adán y Eva. Adán dijo, la mujer que me diste, Eva dijo, la serpiente me hizo hacerlo. Es el mismo mecanismo de defensa que recae en aquella persona que no quiere enfrentar la fealdad del pecado que aún radica en su corazón. Es difícil para nosotros aceptar que nuestras palabras y comportamiento no son causados por lo que hay en el exterior, sino más bien por lo que hay en nuestro interior. Ver Lucas 6, 43 al 45. Pero la Escritura es clara en que cada error que tú y yo cometemos proviene de los pensamientos y deseos de nuestro corazón. Solo cuando admites y confiesas esto es que puedes comenzar a sentir la necesidad de la gracia de Dios. Si te has convencido a ti mismo de que tú no eres el problema, sino las demás personas en situaciones ajenas a ti, nunca podrás emocionarte respecto a la provisión que Dios te ha dado en su poderosa gracia, porque francamente no piensas necesitarla. Para muchos de nosotros, el patrón sutil de culpar a Dios viene en la forma de no recibir la gracia que necesitamos en ese preciso momento que estamos tratando de convencernos de lo contrario, para profundizar y ser alentado de Tronomio 30.